Bueno, hoy es mi primer día y bueno, ya me tocó recibir los primeros ataques del señor regidor Miranda en las redes sociales a propósito del tema que estamos discutiendo, diciendo que pues en mi primer día vengo con un préstamo de bajo el brazo de 5 mil millones de colones y yo quiero aclarar algunas cosas, ya de todas maneras yo estoy acostumbrado a los ataques de Diego un día sí y otro también casi que se ha convertido en el leitmotiv de su gestión en la municipalidad, el ataque constante hacia mi persona pero bueno, ahí lo seguiré recibiendo, pero de igual manera como lo voy a hacer ahora, seguiré respondiendo a sus ataques y haciendo las aclaraciones que corresponden. Para empezar, quiero decir que ni la decisión de terminar el crédito con el IFC, ni la decisión de iniciar un crédito con la Banca Nacional estaba yo al frente de esta municipalidad, fueron decisiones que se tomaron durante el tiempo en que yo no estaba en la municipalidad. Estoy de acuerdo con el planteamiento que está haciendo, que hizo la gerencia financiera la semana pasada sin estar en, traté de informarme antes de llegar el lunes de temas importantes que están en la agenda de la municipalidad y creo que las razones por las que la municipalidad decidió terminar el crédito del IFC son válidas y como el mismo regidor Miranda acaba de decir, las circunstancias internacionales nos están golpeando ha habido un cambio importante de las circunstancias internacionales con la depreciación del Colón con cambio en las tasas de interés que llevaron a la municipalidad a entender que era preferible cancelar ese crédito que según me explicaba hoy el gerente financiero se canceló en un presupuesto extraordinario que ustedes aprobaron, presupuesto extraordinario número uno en primer lugar quiero decirle que no ponga en boca mía expresiones que no he usado yo nunca he hablado de que soy perseguido político, no tengo ese complejo hablé de temas legales, hablé y cuestioné la capacidad sancionatoria de la Contraloría de Funcionarios Electos eso no es calificarme de perseguido político de manera que en ningún momento ustedes escucharon que yo me quejara de ser un perseguido político así es que no distorsione mis palabras y por otro lado me parece que lo que usted leyó no hace más que darme la razón a lo que les acabo de decir usted no se imaginaba seguramente que yo iba a venir a reconocer con amplitud que me equivoqué que me equivoqué cuando dije que eso iba a ser refrendado por la Contraloría General de la República pero actué de inmediato y pedí que derogaran el acuerdo y para ustedes no era un acto de transparencia cuando yo salí de esta sesión y al día siguiente me di cuenta que no tenía que ir a refrendo de Contraloría no tardé un minuto en hacer la nota al presidente municipal para decirle que derogaran el acuerdo de manera que usted me está dando la razón todo lo que usted dice ahí es correcto ahí es donde está el error mío cuando yo le confronto sus tesis diciéndole que de todas maneras eso tenía que ir a refrendo de Contraloría pero cuando me doy cuenta estuvo con transparencia y pido que deroguen el acuerdo y pido que la auditoría haga un estudio estudio que se hizo y nunca recomendó que estuviéramos haciendo algo ilegal ese estudio pidió una ampliación de los estudios financieros y una ampliación del criterio jurídico de manera que yo no sé qué me está criticando con respecto a todo eso que usted leyó fue lo que yo hoy dije en mis palabras que usted le dice y